Y ahora, mi selección, que venigas a Dios, tu, 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 mi moriría, como la voz de la que me dice Gabriel, y ahora, y la cena para, con la cena para arriba, y todos cantamos, ahora. Cuando te dejo en mi brazo, me vuelvo loco por ti, no quisiera separarme de ti, ni unizarte nunca jamás, no quisiera separarme de ti, ni unizarte nunca jamás. Ojalá no me digas adiós, porque yo no podría vivir. Si, 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 si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!